¡Ale! 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 Bueno, pues buenos días a todos, gracias por veniros. Hemos adelantado un poquito el tema de la rueda de prensa porque queríamos aprovechar, pues más que nada, para comunicar y para presentaros muy por encima, después ya tendréis la oportunidad de verla, cada uno un poco en privado, pues un giro que llevamos mucho tiempo queriéndole dar a lo que es la página web, buscar un poco un dinamismo, una calidad y sobre todo una información constante de donde se puede ir moviendo, que sea fácil de acceder a ella con un montón, bueno, pues de novedades. Y solo voy a hacer hincapié a una, que es donde encontraréis ahí, que es lo de la radio, la radio SD, que realmente se va a utilizar única y exclusivamente para retransmitir partidos del Compostela en casa e incluso los que se puedan tener dentro de la comunidad gallega. Es un poquito esa novedad de que la afición que no pueda venir al campo tenga por donde seguirlo en directo todo el partido. Con unos colaboradores ahí que lo hacen desinteresadamente, el poder retransmitir el partido, pues pretendemos dar eso. Y bueno, y después pues un poquito que sea muy ágil, que sea muy fácil de usar, que la información esté constantemente actualizada, donde tendremos apartado pues para partes médicos, para el estado de la plantilla, que también sea cómodo para la prensa para poder acceder y que toda la información realmente que la encuentre ahí, no que ande pululando y que el equipo no la esté informando. Espero que bueno, que sea del agrado de vuestro y de toda la afición. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, bueno, agradecer al Hotel Porta del Camino que nos haya dejado esta sala para realizar la rueda de prensa. Y bueno, continuando un poco con la línea de Javi. Bueno, lo que pretendemos con esto es dar un paso también más adelante en la profesionalización del club, comunicando más y mejor y ofreciendo un valor añadido a nuestros patrocinadores. Nos gusta cuidar a los patrocinadores, que ellos noten y perciban que cada vez intentamos comunicar y llegar, llevar el nombre de sus empresas más allá. Y este valor añadido estoy seguro de que les va a gustar. Es una novedad. Creemos que va a tener un buen impacto y una buena tendencia sobre los usuarios. Además de eso, buscamos una cercanía a los aficionados, que el aficionado cada vez, pues bueno, entre en nuestra página web, la vea dinámica, le guste y como dijo Javi, bueno, que sea muy sencilla, muy accesible y que puedan ver todas las novedades del club en tiempo real y actualizadas continuamente. Y bueno, luego recalcar, hemos dado un paso importante, como dice Javi, en la radio oficial del club, la SD Radio, donde tenemos desinteresadamente a tres chicos aficionados del club que nos van a ayudar en esto. No solo va a ser una web más atractiva a nivel visual para el usuario, sino también mucho más funcional también para vosotros, como profesionales de la información. Voy a destacar cuatro cosas importantes. Una que sé que va a ser muy práctica para vosotros, que sería el parte médico, que la actualizaremos según vayan surgiendo incidencias en el equipo. Ahora, por ejemplo, está la de Dani Portela, que es la de larga duración. En el momento que Dani se incorpore al plan de trabajo de equipo y empiece a entrenar, pues esa información ya se sacaría de allí. Otro aspecto importante sería el plan de trabajo. Como bien sabéis, en la web anterior se incluía como noticia y quedaba solapada por las noticias que se iban generando el resto de la semana. Aquí lo tenéis muy fácil de encontrar, iréis al plan de trabajo y podéis disponer de los entrenamientos de todos los días en un simple golpe. Otro aspecto que queremos destacar es resaltar el trabajo que se está haciendo en la cantera. Como bien sabéis, incluimos la información de los dos filiales, el estudiantil y el campo rapado, y a mayores queremos incidir en la importancia que se está haciendo en cantera y podemos ver por equipos, vamos a la de BIN, tenemos la foto de equipo de la de BIN 1 y la de BIN B, se irán incorporando más datos a medida que se vaya notando contenido. Y la novedad, aquí tenéis los datos de la plantilla, y la novedad es que tenéis una plantilla que podéis ir a resultados y aquí, que todavía está vacía al entrar en esta próxima jornada, se irá incorporando la clasificación, podéis ver en qué posición está el estudiantil, cuál fue el resultado y el próximo partido, con lo cual es una información a mayores que anteriormente no había. La clasificación, como podéis ver, y incidimos, bueno, el tema de la radio, como comentaron Javi y Javi, los dos Javis, bueno, son tres chicos que van a participar muy activamente con el club, van a darle un toque de información, pero también un toque cómico, cómico no diría, de humor, para que sea más llevadero la retransmisión del partido. Aquí a mayores luego podéis encontrar audios que iremos poniendo, pues si queréis volver a escuchar, ¿cómo fue el gol de Jordan o cómo fue el gol de Gerard Oliva? Bueno, pues se puede volver a escuchar ahí la retransmisión. En cuanto a televisión, ese de televisión nos va a remitir al canal de YouTube. En este canal podéis encontrar clasificado por listas de reproducción, las ruedas de prensa, los vídeos corporativos que se puedan hacer del club y demás tipos de información. Y bueno, esto sería un poquito a grosso modo las partes más significativas que podréis encontrar como usuarios de la web y sobre todo para facilitar también vuestro trabajo como profesionales de la información. Bueno, pues como siempre, la situación de la plantilla, más que nada, en los aspectos de... Casi hay que ir a la web, que es bien bonita. A ver, a Portela hay que añadirle ahí a Gerard, Orbegozo y a Jordán. Siguen en esa misma situación, por lo tanto, pues muy probablemente no sean de la partida. ¿Pocas posibilidades entonces de viajar a Burgos? Poquitas, poquitas. Hoy Jordán ha hecho trote, Orbe ya está... A ver, lo bueno de Orbe hay que también ser positivos. La resonancia que se le hizo, pues lo único que nos dice es que tiene una buena contusión, pero no hay ninguna rotura, no hay ninguna cosa grave que en un principio, pues casi nos temíamos. Entonces, bueno, es un tema de dolor que irá desapareciendo y yo creo que para la semana que viene casi seguro estará. Parece que se junta todo, ¿no, Iñaki? Al equipo le falta gol y si las bajas, todas arriba. Bueno, como se puede decir, al mal tiempo buena cara. Yo creo que, mira, hoy hemos visto una web, algo nuevo, bonito, dinámico. Seguro que es otro síntoma más de cambio. Entonces, vamos a Burgos con la única idea de ganar, con la única idea de llevarnos tres puntos. Eso tenemos en la cabeza, eso estamos trabajando entre semana y yo suelo decir que, y siempre lo digo y siempre lo diré, a mí me importan los que están y los que no están, pues que se vayan curando y que ya nos darán seguro lo que nos tienen que dar. A ver, por momentos en los partidos sí que se ha disparado un poquito, pero es, yo creo, lo más lógico. Hoy ha venido un aficionado al entrenamiento y nos decía, joder, la verdad que el equipo hace siempre 25 minutos, 30 minutos muy buenos y luego sí que en la segunda parte es cuando se dispara, pero que es normal. O sea, el otro día, por ejemplo, sí que es verdad que en números con respecto a los partidos que hemos hecho anteriormente, Pontevedra, Valladolid, etc., pues ha sido los partidos que menos situaciones de gol hemos generado. Porque, bueno, al contrario, también igual era un buen contrario. Y nosotros, bueno, pues yo creo que incluso con la expulsión, lo positivo del equipo es que no se descompuso. Estuvo entero hasta el final, vimos opciones en una contra de incluso llevarnos el partido, pero no, no estuvimos ya ni con balón ni con fuerzas como para igual haber llegado. Así que vimos que al contrario, pues nos tenía miedo. Incluso con 10 no fue a matarnos, que es lo curioso. Viendo la clasificación, lo que más llama la atención ya no es ver el Compostela en la última posición, que sí, que es, que choca, pero ese gol solo en tantos partidos. Además de la sequía goleadora, vamos a pasar a visitar a un equipo que también encaja muy poquitos goles. Esto no sé cómo se va a solucionar el burgo. Bueno, nosotros, yo al menos a estas alturas, no suelo mirar la clasificación. Me quedo con las cosas buenas. Sé que llevamos un gol, pero te puedo poner una lista de situaciones en las que hemos podido hacer gol, pero que son ya muchas, o sea, es exagerado. Ya cambiará. Es así. A partir de ahí. Hay un equipo que creo que lleva 15 goles, es el que más lleva. A favor. Somos un equipo que hemos mejorado en estructura defensiva, porque de todos los que estamos ahí abajo, insisto, y no miro la clasificación, creo que somos el equipo ya menos goleado. Eso sí que es verdad. Pues tenemos que enchufarlas. Y estamos haciendo cosas para que el equipo se suelte más, para que el equipo adquiera más confianza. A mí lo que me deja el otro día preocupado del partido es que en un partido contra un rival importante, que el año pasado además palmamos los dos partidos, no fuimos tan, en ocasiones o en situaciones de centros, sobre todo no fuimos igual tan buenos como en los últimos partidos. Eso es lo que me dejó, por otra parte, el refuerzo es que un equipo que en teoría es superior y que está mucho mejor que nosotros, a mí no me mostró nada. Nada. Y la lectura que yo también hago es que, ocho partidos, el único equipo que nos ha pasado por encima es el Logroñés. El único. Estamos, por lo que sea, en la clasificación último, es normal, porque no ganamos los suficientes partidos, pero sí que hemos estado en condiciones, yo creo, de sacar puntos e incluso de ganar partidos en muchos otros partidos. Pues eso me alimenta para ir con la ilusión y con las ganas de ir a Burgos a ganar. Es así. Sí, también es verdad, le metimos mereo. Pero, ¿por qué sois un equipo de doble cara en el mismo partido? Es que eso es lo que yo creo que no lo darás y contado, si lo supieres, es que no es normal. En Compostela, por ejemplo, en Logroño, que paséis de bordarlo, en mi opinión, creo que estás de acuerdo, es que lo vienes a 120, parecíais el VAR, entre comillas. Y si acabas tenis siendo barridos... Bueno, al menos estás reconociendo algo positivo, porque como últimamente solo veo cosas negativas... Lo que me gusta hacer contos, sobre todo fuera, es que no, no, empezáis muy bien, parecíais como la presión. A ver, yo sí que es verdad que no es en esta categoría. En todas las categorías pasas de ser Junque a Martillo con mucha facilidad. O sea, tú tienes momentos en un partido que eres martillo, que estás pegando, o sea, que tienes opción. Pero ese ritmo o esa intensidad, pues tú igual no la puedes soportar todo el rato. Entonces, lo que sí aprendimos en Logroño, y hemos seguido aprendiendo en estas jornadas, que hay un momento que tú no puedes mantener la intensidad, lo que no puedes hacer es que el equipo sea largo. El equipo tiene que ser solidario, se tiene que juntar. En eso sí que hemos mejorado, ¿vale? El equipo en eso ha mejorado. Entonces, sí que es verdad que nos gustaría ser más continuos en el juego, más ese equipo que tuviste en Logroño. A mí es lo que me encantaría, y es en muchos partidos las muestras, además, que ha ofrecido el equipo. Pero sí que es verdad, sin cristalizar gol. Es verdad. Pero no te hablo de ahí. Te hablo de Tudela, te hablo del día del Somozas, que no es normal perder ese partido. Te hablo del día del Sporting, o sea, el día del Izarra. Hay partidos en los que yo creo que hemos merecido mucho más. Que se está juntando todo. Bien, pues es que ya no cabe mucho más. ¿Cómo o si no el Begozo te va a cambiar, digamos, no supongo que la filosofía sea un renunciable, pero el estilo sí es cambiado? ¿Te va a cambiar un poco el Burgos o vas a jugar más directo o menos directo? No sé. La presencia o no de los jugadores. A mí me ha llegado la impresión de que tus jugadores buscaban demasiado siempre a Orbegón. Porque era un campo, tuviste aquel campo que lo pedía, entre comillas. Pues porque era una pura moqueta. Entonces, nosotros tenemos una filosofía de juego y creo que tenemos unos jugadores que para esa filosofía son adecuados. Buscar, pues jugar más directo, buscar jugar más en velocidad. Todos los equipos quieren hacer transiciones muchísimo más rápidas. Y en eso, pues también estamos insistiendo. ¿Por qué? En ataque posicional tiene problemas la selección española, el Barça, el Real Madrid, cualquier equipo. Da igual. Entonces, hoy el fútbol es mucho más de transición, es mucho más de velocidad. Y en eso estamos insistiendo. Eso hay por momentos que parece que lo hacemos bien y hay otros momentos que en vez del pase hacia adelante, en vez de buscar desbordar una línea, joder, damos el pase hacia atrás y dejamos colocar al contrario. ¿Vale? Entonces son cosas que son matices que hay que mejorar. Pero la filosofía de ir a por el partido, de querer el balón, de dominar al contrario, de ser protagonista, para mí es irrenunciable. De ser valiente, es irrenunciable. ¿Temes por tu puesto dependiendo de lo que pase en el grupo? Bueno, la verdad que últimamente me han preguntado, me han hecho esa pregunta siete veces. Yo, Miramontes, ¿no? Sí. Mi cabeza solo está para ganar en Burgos. Solo está para trabajar al equipo. Solo está para que el equipo llegue lo mejor posible a nivel mental, a nivel de confianza, a nivel de disposición con la que nos está lloviendo. Que nos está lloviendo bastante, pero, mira, una página web preciosa que indica dinamismo en el club. Y lo mismo, yo lo que hago, ante lo que yo no puedo dominar y no puedo pensar, es dedicarme a mi trabajo, intentar hacer lo mejor posible. Y sobre todo que mis jugadores me digan muchos días, hemos entrenado de puta madre, míster. Pues ya que está aquí el vicepresidente... Por eso se ha quedado. Totalmente, en el técnico y en la plantilla. Es decir, desde la junta directiva no estamos distanciados de lo que está sucediendo. Tampoco miramos la clasificación porque no nos interesa. Pero somos conscientes de dónde estamos y que llevamos un gol nada más. Pero si tú apreciaras o tú tuvieras sensaciones o tuvieras motivos para decir desunión en la plantilla, desunión con el cuerpo técnico, malos rollos, mal ambiente, se trabaja, se entrena mal. Todo, todo, todo lo que se mueve alrededor de eso es toda la información que nos llega a nosotros. De gente que está ahí es que se entrena perfectamente, entrenamientos de calidad. La plantilla totalmente volcada con el cuerpo técnico. El cuerpo técnico convencido de que la plantilla es buena. Tenemos que seguir confianza. No podemos a la primera de cambio el decir, vuelvo a insistir, creo que he visto casi todos los partidos. Hago relación, mención a uno de lo que decía él. Si un equipo nos vapuleó, salvando los 20 minutos, nos dio un repaso de donde venimos con 3-0 y podíamos haber venido con 6 o 7-0 y no hubiera pasado nada, fue lo que doñó. A partir de ahí, sin hacer nada del otro mundo, sin hacer un juego excelente, sin tener un tal, se ha podido puntuar en mucho más. Creo que tenemos que trasladar esa tranquilidad y que el cuerpo técnico pueda seguir trabajando y la plantilla pueda seguir trabajando. Evidentemente, tampoco nos vamos a engañar, ni somos tal. Los resultados son los resultados y las circunstancias son las circunstancias. Y esto es el mundo del fútbol y el mundo del deporte. Pero a nivel de confianza y tranquilidad en lo que está realizando el cuerpo técnico, no tenemos ninguna duda. ¿Seguirá pase lo que pase en Burgos? Uy, mañana lloverá, no lloverá. No, mañana parece ser que va a llover. Sí, pues vale. Parece ser, parece ser. A día de hoy, Iñaki Alonso es el entrenador que el Compostela ha querido tener, es el entrenador que tiene y es el entrenador que queremos seguir teniendo. Con lo cual, confiemos en que realmente siga lo que falta de temporada y el año que viene, mínimo. Eso, esa es la ilusión de todos. Es un poco lo que buscamos. Hoy hemos metido hasta un minuto erótico en el vídeo del partido. Imagínate, para meterla, es muy importante. Es muy importante. Hay que enseñarle. Hombre. Volviendo, volviendo al domingo, con las bajas. Olí, Borbegoso, Jordan, Portela, que bueno, lleva 5 horas de lunes de temporada, Javi Moreno. Te va a condicionar la manera de... Se me había olvidado Javi Moreno. Nada. Para nada. Vamos a seguir apostando. Podría ganar a Burgos, podría competir a Burgos. Probablemente hay que salir con el cuchillo, no en el calentamiento, sino llegar a Burgos y ponernos la boca, pues porque ya todos queremos ya ganar. Todos queremos demostrar que somos un equipo competitivo. Todos queremos demostrar que trabajamos por el compost, para el compost y además con mucha dedicación. Y hacerlo, haciéndolo muy bien. Y los jugadores, no te cuento las ganas que tienen de refrendar ese trabajo que hacen entre semana en el campo. Entonces, bueno, llegará un momento que... Ah, Burgos. Y solo Burgos. ¿Cómo crees a Chiño para completar 16? Chiño, Juan Rey, tenemos opciones. Y si no, más abajo. El campo rapado debe tener también jugadores buenos. Da igual.